Amigos de las noticias TVP, justamente el día de hoy a las afueras del consejo municipal electoral de Juan José Ríos, del nuevo municipio de Juan José Ríos, personas simpatizantes de Morena, militantes del partido PT, están señalando pues su descontento con el resultado de este proceso electoral que se acaba de llevar a cabo justamente el pasado domingo 2 de junio. Ellos señalan pues una falta de pertenencia y de identidad por parte de la presidenta electa digitalmente ya por el IES, señalan pues que no tantos años de lucha, más de 40 años de lucha porque Juan José Ríos se ha declarado independiente, se ha declarado un municipio independiente del estado de Sinaloa, pues aquí se echan a perder justamente porque pues la elegida presidenta municipal pues no es prácticamente ningún tipo de cercanía con la gente, pues otro tipo de elecciones señalan pues que la persona que merece estar al frente del nuevo municipio sería alguien pues que haya estado en piecado en la lucha social. Gracias, gracias. 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 gobernador del estado de Sinaloa. Sin embargo, pues desaprueban pues a la nueva presidenta electa del nuevo municipio de Juan José Reyes. Estaremos al pendiente y dándoles a conocer la mayor información en la siguiente emisión de Noticias TVP y en las redes digitales y en la plataforma de Noticias TVP. Usted podrá encontrar toda la información acerca de estos en la plataforma de Noticias TVP. Usted podrá encontrar toda la información acerca de